Los seis candidatos a la única vacante en la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica coincidieron en la necesidad que tiene la corporación de una reforma administrativa. Como nos dice, nos informa Daisy Sánchez, los aspirantes también son conscientes del disgusto generalizado que existe entre los abonados por el alto costo de la electricidad en la isla. Veamos. Los seis candidatos a la vacante que deja el doctor Agustín Mercado, actual representante del consumidor junto a Juan Rosario en la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, presentaron sus propuestas y afirmaron que se mantendrían en contacto con los abonados, algo que no lograron los actuales representantes. Estos son Edgardo Vázquez Rivera, John Miller, Miguel Méndez Fontaner, Luis Santini Gaudier, Joel Socarras Cobian y Eduardo López Serrán. Hay que promover cambios y hacerlos de una manera transparente, más que nada. La Autoridad de Energía Eléctrica necesita unos cambios integrados, no solamente en la generación y distribución de energía eléctrica, sino en su capacidad administrativa gerencial. Tenemos que generar una industria de biocombustibles para reemplazar los combustibles fósiles. Los candidatos fueron presentados por el secretario del Departamento del Consumidor, agencia a cargo del proceso de votación. Las papeletas comenzarán a llegar a los abonados el 2 de julio y los clientes de la autoridad tienen hasta el 8 de agosto a la medianoche para enviar por correo su papeleta. Si hay un matasello de esa fecha a las 11 de la noche y está el matasello del correo, sería válido aunque llegue dos días luego, digamos. Todos los candidatos exhortaron a los consumidores a participar masivamente de esta elección. No podemos perder de perspectiva que hay que cambiar la gerencia y la operación, la manera en que se administra la Autoridad de Energía Eléctrica. Estamos necesitando de que la autoridad en todo hable sencillo, simple, el lenguaje que todos entendemos. La nueva ley provee para que los comerciantes e industriales también tengan un asiento en la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin embargo, estos no sometieron ningún candidato, por lo cual la convocatoria se extenderá por un mes más. Según la ley, el representante del consumidor recibe una dieta de no menos de 200 dólares por reunión hasta un máximo de 300 dólares para un total anual de 30 mil dólares. El único candidato que expresó su intención de no cobrar esa dieta en caso de que ganara fue el licenciado Luis Santini Gaudier. Cuando usted tiene un interés en hacer algo, lo hace gratuitamente. El titular del DACO insistió que las votaciones solo se recibirán por correo y el nombre del abonado debe corresponder con el número de la cuenta de la autoridad. En San Juan, Daisy Sánchez, Las Noticias Univisión. Las papeletas para esta elección se van a enviar junto con la factura de luz y se debe enviar al PO Box 42008 San Juan, Puerto Rico, 00940. Y si no la puede recibir o si no la recibe, puede solicitarla personalmente en cualquiera de las seis oficinas regionales de DACO. Mientras el gobernador lo niega, el presidente del Senado insiste en que la autoridad de energía eléctrica está a punto de colapsar financieramente. De hecho, el Senado aprobó investigar la compra de combustible con el supuesto lucro de intermediarios. Batia y el gobernador participaron en la cumbre de los estudiantes más duros del sistema público de enseñanza con 1.769 estudiantes que mantienen promedios de cuatro puntos. Yolanda Belézársela informa. ¿Que este mes la autoridad va a colapsar? Bueno, pues no, no, la autoridad está pagando sus deudas, no es correcta la información. Así negó el gobernador interrogantes levantadas por el presidente del Senado sobre un posible colapso financiero de energía eléctrica al no poder pagar a acreedores 100 millones de dólares este mes. Quien mencionó la posibilidad de un colapso o de estar mirando la energía eléctrica fue el presidente del Banco de Fomento. Estamos bien interesados en saber cómo le están las finanzas de la autoridad de energía eléctrica. En términos de la investigación, hoy el Senado va a aprobar una investigación. Batia anunció que la investigación que se aprueba en el Senado la capitaneará Aníbal José Torres. Vamos a usar todas las técnicas investigativas habidas y por haber contables, personas que sepan de finanzas, para lograr entender bien todas estas denuncias que ha habido. El presidente de la Unión fue una vez al FBI a denunciar eso mismo. ¿Lo va a citar a Jaramillo para que diga? Claro, claro, yo creo que Jaramillo y otras personas deben venir y todo el que tenga información. Ambos participaron en la cumbre en el Choliceo con 1.769 estudiantes de escuela pública que mantuvieron promedios de cuatro puntos. El gobernador les dio un consejo a los estudiantes a raíz de la muerte del director de Parques y Recreos. Pero lo perdimos demasiado joven. Hoy yo les quiero pedir a ustedes, de favor a nombre de todos los puertorriqueños y de todas las puertorriqueñas, que necesitamos que echen para adelante, que vayan a la universidad, que obtengan un título, que trabajen duro y que se cuiden. Intentó disipar las difíciles circunstancias que les espera a estos jóvenes, con estadísticas de desempleo en caída desde 1970. He propuesto como meta que durante esta década, antes de que se acabe esta década, llevemos por primera vez a Puerto Rico a números de desempleo por debajo de 10%. Eso no ha pasado y tenemos que lograrlo. Es un reto para nosotros. Muchos de nosotros estamos yendo a universidades del país de gran... ¿Y tienes esperanza de conseguir un buen empleo en lo que te gusta? Sí, claro que sí. El esfuerzo es parte de él y el esfuerzo me dirá lo que ser más en el futuro. Sí, pienso que sí, lo que yo quiero estudiar, todo lo tengo planeado. De todos estos estudiantes duros de verdad, destacaron dos escuelas. Una, la Luis Muñoz Iglesias de Sidra, donde de 23 estudiantes, nueve de ellos obtuvieron niveles de excelencia para un 39%. Y el caso de la doctora Carlos González de Aguada, donde 69 estudiantes obtuvieron cuatro puntos. La actividad es parte de la semana educativa cuando 62 escuelas fueron clasificadas como de excelencia. En Atorrey, Yolanda Vélez Arcelá y las noticias Univisión. Los estudiantes recibieron cheques por 400 dólares como incentivo por su gran desempeño académico.